El miedo es una deuda, un pasivo financiero El miedo es una carga y tú estás cargado de hielo Cuanto más miedo tienes, más dinero debes Respaldas con tu miedo dimensiones de alto riesgo Te compras una casa porque tienes miedo Te compras una lama y pagas tus impuestos Y un colegio caro porque tienes miedo De que músicos al cantar, idiotas como tú Compras ropa cara, te da mucho miedo Que vean que eres pobre y que no tienes dinero Bajas a abogados y un seguro a todo riesgo Le entregas tu dinero a los camellos del miedo Nosotros sí sabemos vivir sin miedo A no tener dinero sin el miedo de perderlo Nosotros sí sabemos vivir sin miedo Nos reímos de dinero sobre todo si tenemos Acepta tu salario porque tienes miedo No te quejas en el curro, tienes miedo de perderlo Y botas a otros nazis porque tienes miedo Y botas a otros que te han descubierto Y te ganas enamorador hacia tu regarded Y te ganas en la zona enathers Cuando tienes tiempo, no tienes dinero Los jóvenes son pobres, se lo piden a sus viejos Que tienen mucho miedo y ahorran su dinero Esperando a bastardo cuando ya estén muertos Nosotros sí sabemos vivir sin miedo A no tener dinero y sin el miedo de perderlo Nosotros sí sabemos vivir sin miedo Nos reímos del dinero, sobre todo si tenemos Nosotros sí sabemos vivir sin miedo A no tener dinero y sin el miedo de perderlo Nosotros sí sabemos vivir sin miedo Nos reímos del dinero, sobre todo si tenemos Nosotros sí sabemos vivir sin miedo A no tener dinero y sin el miedo de perderlo Nosotros sí sabemos vivir sin miedo Nos reímos del dinero, sobre todo si tenemos Nos reímos del dinero, sobre todo si tenemos